Ayer ya les ofrecíamos imágenes espectaculares como las de la playa del Reducto casi completamente cubierta por agua. Las habituales mareas, especialmente altas y bajas, de esta temporada del año, unida a una luna llena imponente, favorecía que las playas de la isla registraran los llenos más impactantes del año. A las zonas costeras se unía ayer, sobre las 3 de la tarde, el lleno casi total del charco de San Ginés, donde se percibía en la zona próxima a las cuatro esquinas que el agua a punto había estado de rebosar la cuenca de la propia laguna. Lógicamente las mareas altas contrastaban con las bajas, donde el agua se retira metros hacia adentro y donde los mariscadores aprovechan sobre todo para coger la tradicional carnada para pescar viejas.